Me duele el corazón al saber que te irás Y a mi lado la soledad dejarás Yo sé que él te fallará y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Me duele el corazón al saber que te irás Y a mi lado la soledad dejarás Yo sé que él te fallará y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Es que tú sabes que te quiero, que sin ti yo ya no puedo vivir Amor, si tú no estás me desespero y siento que me muero y loco por ti estoy Dime quién te amará, cómo yo te amaba Y cuando triste estés, quién te hará reír Con quién jugarás a ser la reina del cielo Y quién te abrazará para que puedas dormir Me duele el corazón al saber que te irás Y a mi lado la soledad dejarás Te arrepentirás Yo sé que él te fallará y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Es que tú sabes que te quiero, que sin ti yo ya no puedo vivir Amor, si tú no estás me desespero y siento que me muero y loco por ti estoy Dime quién te amará, cómo yo te amaba Y cuando triste estés, quién te hará reír Con quién jugarás a ser la reina del cielo Y quién te abrazará para que puedas dormir Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al mundo